Estamos de vuelta amigos aquí en Latina Noticias y vamos de inmediato con lo que es noticia ahora. El mapa nos traslada hasta el distrito de San Juan de Lurigancho. Allí ya está nuestra compañera Leslie Rosas y nos va a reportar qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo estás Leslie? Buenos días. Buenos días, Alicia. Así es, delincuentes, extorsionadores se ensañan contra la dueña de un jardín de infantes, de un jardín de niños y esta madrugada, Alicia, presta atención porque no dudaron en apretar el gatillo y disparar al menos cinco veces contra este establecimiento para infantes. Como podemos ver, ahora todavía se logra identificar, se logra observar estos impactos que cayeron finalmente en las mamparas, en las ventanas de esta institución para niños, para infantes. Ya nos encontramos, son las seis de la mañana, probablemente en una hora, hora y media. Este lugar tendría que recibir a pequeñitos de uno o dos años, ¿no? Incluso este lugar en donde pues se ha baleado durante la madrugada, tiene un columpio, juegos para estos pequeñitos. ¿Qué es lo que habría pasado? Pues estos extorsionadores estarían advirtiendo a la dueña de este establecimiento por la falta de el pago de cupos que ellos pretendían cobrarles. Ellos han estado recibiendo mensajes extorsivos en donde estos delincuentes le pedían 300 soles mensuales. Le decían, ya sabemos que aquí es un colegio en donde por lo menos tienes 8 o 10 niños atendiendo, queremos 300 soles mensuales. Fueron tres mensajes extorsivos por lo menos que la dueña de este establecimiento que ha preferido no brindar ningún tipo de declaración por miedo a represalias en su contra y también de los pequeñitos que están a su cuidado, pues ha decidido no declarar, pero ella viene recibiendo por lo menos tres mensajes extorsivos que le han hecho llegar a través de WhatsApp y a través de mensajitos de texto que han dejado pues también en este establecimiento. Tenemos seguramente en imágenes algunos de estos mensajes, Alicia. Sí, justo quería comentarte que ya tenemos en imágenes estos mensajes de los que haces mención. Quizás podríamos leer algunos de ellos, como por ejemplo este en manuscrito, en un pedazo de papel. Señora, es la segunda vez que nos estamos comunicando, queremos respuesta, no avise a la policía por consecuencias, comuníquese y deja allí un número. Bueno, más allá de sus tremendas faltas de ortografía, miren ustedes, ahí está el mensaje que le dejan en manuscrito, pero hay otros que le dejan a través del mensaje de texto. ¿Qué tal? Buenas noches, me presento, te habla La Batería de Loco Arón y hice muchas cosas sobre usted. Tiene un colegio pequeño, cinco aulas, mínimo cuatro, de ocho a diez alumnos, 300 soles mensuales. Le escribo por el motivo, así que como usted, le hemos llamado a otros negocios. Conozco su casa, su familia completa, llame de día, llame el día de mañana, le dice. La dejo dormir para que piense bien las cosas, qué es lo que hará, medítelo. Pero definitivamente, a ver, aquí la policía ha dado bastantes luces, ¿no? Primero que estos delincuentes se hacen pasar, dicen que son allegados de parte de la banda de Loco Arón y que fue asesinado hace algunos meses en España. Y lo cierto es que lo que intentan es atemorizar, generar terror, temor para que la gente finalmente con este miedo acceda, ceda y termine pagando estas extorsiones que ellos están pidiendo. ¿Qué es lo importante aquí? No ceder, no ceder, avisarle a la policía y por supuesto también pedirle a la Policía Nacional celeridad en este tipo de investigaciones. Porque vemos, Leslie, que la policía ya llegó hasta la zona, está recogiendo e iniciando la investigación de este caso, ¿verdad? Así es, durante la madrugada esto ha ocurrido pasada, ya a la medianoche y durante la madrugada se han acercado diferentes agentes de la Dirincli de Cantorrey que ya viene siguiendo este caso. Ya se realizaron y se puso la denuncia del caso correspondiente. Hay que considerar que en este local, en este predio, también viven las personas que están siendo víctimas de esta extorsión, por lo que el temor es bastante grande. Ahora, algo importante, Alicia, que mencionar es que en estos mensajes extorsivos, estos delincuentes señalan que también están pidiendo cupos a otros negocios. En esta cuadra hay distintas bodegas, ¿no? Incluso este jardín de niños se encuentra frente a un colegio, ¿no? Entonces imagínense si es que este ataque hubiera ocurrido en otro horario, ¿no? El peligro, la amenaza latente que significa este tipo de extorsiones no solamente para la familia que está siendo blanco, ¿no? De estas amenazas, sino también para todas las personas que viven en los alrededores. Por suerte, hay cámaras de seguridad en esta zona que podrían haber captado de pronto la llegada de estos delincuentes y el accionar de estos extorsionadores, que lo único que buscan precisamente es atemorizar a esta familia. Y por suerte, ya las investigaciones están siguiendo su curso, Alicia. Así es, y lo importante, reitero, Leslie, es no ceder, ¿no es cierto? Porque basta que cedas una vez y caes finalmente en manos de estos delincuentes y pedirle a la Policía Nacional que sé, y aquí nos lo han informado, nos lo han contado, tienen una división especial para tratar temas de extorsión. Vamos, que agilicen el tema, que protejan a estas personas, a estas familias, Leslie, trabajadoras, que tienen distintos negocios. En este caso, es un jardín de niños, pero son las tiendas, son los comercios, que finalmente se ven en manos de estos extorsionadores, que lo que hacen es generarnos este terror. Muchísimas gracias por los detalles. Ahí vemos ya las evidencias, los rastros de estas balas dejadas, pero esperemos que esto pueda limpiarse, salir de esta situación muy pronto, para que sigan atendiendo y para que sigan trabajando a favor de los niños del barrio. Con los detalles de esta historia, a través de nuestra compañera Leslie Rosas, más la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, dicho sea de paso, Alicia. Bueno, vamos a preguntar solo a Leslie, ¿cómo estás? Adelante, por favor, buen día. Vamos a retomar la comunicación con Leslie Rosas. Ahí tenemos imágenes de apoyo sobre este hecho terrible, y recordaba que no es la primera vez que se atenta contra una situación educativa, pero tenemos también aquí uno de los mensajes, hasta dos de ellos que han dejado. Vamos a ponerle pausa a una de las imágenes para poder leerlo. Dice, saludando, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. En el primero dice, señor, somos la segunda vez que no estamos comunicando, ¿no? Queremos respuesta, no aislarse, suponemos que quiere decir aquí, o no avisarle a la policía por consecuencias. Comuníquese y deja un número allí. Pero hay otro mensaje también. Así es, un mensaje que llega ya al celular de la víctima. Se trata de un mensaje de texto donde ellos aseguran ser parte de la banda de Loco Aroni, un delincuente conocido en nuestro país, pero que finalmente ya le dieron muerte en España. Y dicen, pues, no, no quiero llegar a más, las cosas son claras, comuníquese conmigo, primero converso, luego actúo. Y la verdad es que, como ya lo ha explicado la policía en medio de este mensaje, pues, dicen ser, ¿no?, de bandas muy temidas, de grandes delincuentes para generar el miedo, para generar el susto, ¿no?, para, pues, primero generar este terror y presionar a las personas para que paguen, ¿no? Señala allí nuevamente este saludo. Le dice, me presento, te habla de la batería de Loco Aroni. Sé muchas cosas sobre usted. Tiene un colegio pequeño, cinco aulas, mínimo cuatro de ocho, o a diez alumnos, 300 soles mensuales. Le escribo por el motivo. Así como usted, le hemos llamado a otros negocios y conozco su casa y su familia completa. Llame el día de mañana, la dejo dormir para que piense bien las cosas, qué es lo que hará. Medítelo. Así le escriben. Ahora, hay que decir que no parecen que fueran la misma persona quienes escriben los mensajes, me refiero, por también la ortografía. Sin embargo, obviamente, la amenaza existe y se requiere la acción de las autoridades. Claro, pero como lo decíamos en el mensaje, lo que quieren es generar este miedo, terror, para presionar a las familias y finalmente paguen estas extorsiones. Paga una vez y cae en manos de estos delincuentes. Por eso es importante denunciarlo y denunciarlo ante la policía que ya llegó a iniciar las investigaciones. Leslie, cuéntanos más. Muy bien, vamos a continuar con más Alicia mientras que retomamos la comunicación con Leslie. Un caso que hemos tocado desde muy temprano de hasta dónde llega la delincuencia, balear un jardín de niños. Vamos, Leslie, con la información. Buenos días. Buenos días, compañeras. Así es, al inicio de semana veíamos que baleaban un minimarket justamente en San Juan del Urigancho también y hoy hablamos de un nido, un jardín para niños que esta madrugada fue baleado por extorsionadores luego de que la propietaria de este establecimiento para infantes hiciera caso omiso a mensajes extorsivos en donde estos maleantes les pedían el pago de cupos de 300 soles mensuales. fueron cinco disparos, tres de ellos impactaron en las mamparas y ventanas de este establecimiento y por supuesto puso en zozobra a los propietarios de este lugar que también viven en la segunda planta de este local establecimiento para niños. es tenido que hoy, pues, permanece a puertas cerradas. No han podido recibir a estos pequeñitos por seguridad, evidentemente, de ellos y también de la familia que se encuentra aterrada, compañeras. de acuerdo, sí, Leslie, nos quedamos con esta preocupación por esa historia que nos cuentas entonces se han suspendido las clases mientras que se toman las medidas de seguridad pertinentes. Es el colmo, ¿no? Ya lo ha ocurrido. Bueno, gracias, Leslie, por la información.